¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Gracias por dar el click al video. En este video volveré a hacer un análisis de un trailer de un capítulo de Campo de Aventura, el trailer del capítulo 10. Espero les guste. Bueno, recuerda que si te gusta el video puedes darle like, comenta lo que tú quieras, suscríbete si me quieres ayudar más, y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video, o el canal, o ambos con quien tú quieras. Ahora sí, a iniciar. El trailer comienza con Aiden y James acostados en la misma cama, no sé si durmieron juntos, como en el capítulo con Ali, Tess y Hunter. Aiden no se ve muy contento, después nos muestran a Hunter a punto de sesionar, pero un poco desanimado, probablemente porque ruinó las cosas con Ali al final del capítulo anterior. Eso se refuerza con su convencionario en el que se ve desanimado. Acto seguido se ve a James, Aiden y Rosa María juntos en la cabaña, James agachado, por lo que probablemente esté buscando algo. Nos muestran a Rilla en el confesionario, pero de noche, y con una expresión un poco malvada. Vemos también como Crystal quiere tratar bien a Oliver, llevándole lo que parece el desayuno, y él se ve sorprendido por su cambio. Luego nos muestran a los personajes, al parecer previo al desafío, y se vuelve a mostrar a Crystal rara, a Rosa María un poco de caída y a Rilla tratando de animarla. Se ve a Hunter en el desafío, lo que parece que es una especie de competencia por aumentar globos de los demás. Hunter solo, pero Rilla y Rosa María juntas, lo que parece ser que, si se quiere, pueden ser equipos. También vemos a James y Aiden juntos, Hunter escapando de la tienda de Crystal asustado, lo que puede significar que vio algo, la pregunta sería qué fue lo que vio, además de verlo con un globo, así que eso pasó más adelante en el desafío. Se ve a Rosa María hablando con Rilla, a James y a Hunter, solos buscando a quien dispararle, a Rilla y Rosa María corriendo, lo que nos deja pensando de qué están corriendo. Se ve a James otra vez solo, buscando en los baños, y a Hunter tratando de emboscarlo. Se ve a Rilla, pero también sola. Tal vez se compete con la imagen, igual en el comedor, pero está discutiendo con James y Aiden. Se vuelve a ver a Rilla con Rosa María cerca del lago, pero Rilla más seria. Vemos como Marcus y Nina examinan a Crystal, tal vez el hecho de tratar bien a Oliver no la tiene muy bien. Se ve a Rosa María antes o después del desafío, no se sabe, pero ya tiene la mochila con los globos, hablando con Aiden y Hunter, nos mostrando la alianza entre James, Aiden, Rilla y Rosa María, pero preocupados, tal vez sea porque Hunter volvió a ganar la inmunidad, y ahora tendrán que votar por alguno de ellos. Esto se reforzaría con el hecho de que Crystal, al final el trailer dice, sí, sí, muy bonito, ahora vete. Lo que puede ser suponer que sacaron a Rilla. ¿Por qué? Bueno, se ha visto a Rilla como su conciencia no la deja muy tranquila, desde que le ocultó a Rosa María que Lake estaba en peligro. Lo que no se supone que tal vez sacaron a Rilla, y ella antes de irse decide confesarle a Rosa María lo que hizo, pero es simplemente una teoría. También algo que nos muestran es que Crystal parece que no durmió, lo que tal vez esté relacionado en alguna forma con Oliver y su problema que tiene. Pero bueno, eso nos muestran en el capítulo, aquí les digo cómo creo que se va a desarrollar. El capítulo inicia con los campistas hablando entre ellos, James y Aiden sobre Karol, y que Aiden ya se ha expuesto a jugar un poco sucio, a Rosa María y Rilla aprendiendo cómo seguir en la competencia, aunque tal vez Rilla se siente incómoda por lo de Lake. Hunter va a ser el que peor va a estar, ya que el B se va a sentir mal por cómo fue su despide con Ali y cómo lo arruinó. Seguido veríamos a Crystal tratando bien a Oliver, aunque eso no lo haga sentir tan bien. Después veríamos el inicio del desafío, donde a los campistas le da sus mochilas y le explica el desafío, pero ella se va a sentir peor, por lo que terminaría pidiéndole a Marcus que la ayude, ya que como supimos en el anterior capítulo, Marcus fue médico de la guerra. Durante el desafío se van a dividir los campistas, Rosa María con Rilla, Aiden con James y Hunter solo. Por algo que no sabemos, probablemente durante el desafío las parejas se peleen entre sí. Probablemente Rilla inicia la discusión, por lo que le dijo Karol en el anterior capítulo, sobre que James y Aiden no eran de confiar, y que solo los que juegan sucio ganan, mientras Hunter se va a tratar de ganar inmunidad, porque si no, él va a ser el expulsado. Aiden y Rosa María en algún momento van a ser eliminados, lo que nos dejaría a James, Rilla y Hunter. Por su discusión, Rilla y James se van a buscar más, al final va a ganar Hunter, parece, y eso dejaría en un dilema la alianza de los cuatro, los cuales decidirían sacar a Rilla, probablemente por cómo se comportó con Aiden y James, y posiblemente eso no le gustó mucho a Rosa María. Pero antes de que se vaya, Rilla confesaría que sabía que querían expulsar a Lake, lo que animizaría más a Rilla con Rosa María, y así acabaría el capítulo. Pero bueno, así es como yo creo que se va a desarrollar el capítulo. Espero les haya gustado este video y este análisis, si es así, no olviden dar like al video, comenten sus teorías del siguiente capítulo, qué creen que vaya a pasar, quién quieren que salga, quién quieren que gane a la inmunidad, si creen que va a pasar o no lo que he dicho en este video, y como saben, no me quedan tres capítulos, así que me gustaría saber ustedes quién quieren que gane la temporada. También pueden comentar algún tema del que les gustaría que hiciera un video, o comenten lo que quieran. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal, eso me apoya mucho a seguir su contenido. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video, o el canal, o ambos con quien tú quieras. Bueno, sin nada más que decir, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.